... Gigante Televisión es la tele del sur que nunca pierde el norte... ...hoy tenemos como excusa el venirnos hasta la capital de la isla... ...hasta Santa Cruz de Tenerife... ...la entrega de premios de la Fundación Diario de Avisos... ...los Premios Taburiente en su edición de 2017... ...personalidades destacadas de la sociedad y de la cultura de nuestro país... ...e incluso figuras internacionales pasarán por aquí por el fotocall... ...y nosotros en Gigante Televisión te lo vamos a mostrar todo... ...pero Natalia cuéntanos un poco la historia de estos Premios Taburiente... ...de la Fundación Diario de Avisos. El Diario de Avisos se fundó en 1890 en La Palma... ...de ahí que los premios lleven el nombre de La Caldera... ...con ellos lo que se pretende es dar reconocimiento... ...a la excelencia profesional y al trabajo... ...numerosos personajes de todo el ámbito se dan cita hoy aquí... ...en la tercera edición de los Premios Taburiente. ¡Gracias! Comienzan a llegar los invitados aquí al Teatro Guimera en Santa Cruz de Tenerife... ...también todos los premiados en esta gala de los Premios Taburiente... ...del Grupo Diario de Avisos. Juan Cruz, aclamado periodista y escritor portuense... ...cuéntanos qué es para ti estar hoy galardonado como premio en los Premios Taburiente. Bueno, estoy muy feliz porque son unos premios con una buena tradición... ...de premiar al periodismo, que se fijen en mí, para mí es una gran alegría... ...además que es un premio que coincide con el tiempo en que está al frente... ...de Diario de Avisos mi amigo, mi maestro Carmelo Rivero... ...la primera persona a la que yo entrevisté en mi vida... ...no sólo eso, sino que hizo una gran labor en la cadena SER... ...y en el país, fue nuestro delegado aquí... ...estoy muy feliz que Lucas Fernández, presidente... ...me haya, imagino que propuesto para este premio... ...y que el jurado se haya fijado en mí, muy honrado. Muchísimas gracias. A ti, Gigante. Lucas Fernández, es el propietario del Grupo Platós del Atlántico... ...Lucas Fernández, muchas gracias por atender a Gigante Televisión. Encantado de estar con ustedes como siempre, como cada año... ...una cita ineludible para Gigante Televisión. Y estamos encantadísimos de poder disfrutar de una gala de entrega... ...de premios de un grupo de comunicación que se ha convertido... ...en referencia en los últimos meses en la isla de Tenerife... ...haciendo periodismo comprometido. ¿Cómo se consigue hacer periodismo comprometido? ¿Cómo es el que está haciendo el Grupo Platós del Atlántico... ...y el Diario de Avisos en estos momentos en la isla de Tenerife... ...en un momento importante desde el punto de vista político... ...para poder hacer periodismo? Hombre, la palabra comprometido obviamente es el periodismo que estamos haciendo... ...pero yo prefiriría decir que estamos haciendo un periodismo plural... ...un periodismo abierto, un periodismo independiente... ...y sobre todo un periodismo sin ataduras. Esa es la clave del periodismo. Siempre digo que tenemos que hacer periodismo de investigación... ...para que la gente, para que el público entienda... ...que todavía el periodismo es una necesidad. Llegar hoy a actos como este es también... ...a través de la herramienta maravillosa que tenemos... ...que es la Fundación de Diario de Avisos, un periódico de 127 años... ...es llegar también al reconocimiento a la sociedad... ...esa sociedad de la que vivimos, esa sociedad con la que interactuamos cada día. Premiados muy importantes que pasarán por aquí durante esta noche... ...de todos los ámbitos de la sociedad y de la cultura... ...en el archipiélago y también en Tenerife y con ejemplos destacados del periodismo... ...como pueden ser Juan Cruz o Luis del Olgo. Esa es una de las claves de la Fundación, es decir, está abierta a la globalidad. Siempre digo que nosotros pensamos en global o actuamos en global... ...pero pensamos en global. La Fundación Diario de Avisos pretende reconocer el talento... ...no solamente el nuestro local, que hay mucho... ...sino también el de personas comprometidas. Es el caso de Leopoldo López, un preso político... ...que viene su padre a recoger el galardón. El caso de periodistas brillantes, maestros de los maestros... ...Juan Cruz, Luis del Olmo y muchos otros invitados de otras categorías... ...que son, creo, grandes merecedores de este galardón que hoy entregamos. Muy bien, pues nada, nosotros nos quedamos encantados... ...vamos a disfrutar de todo lo que sucede por aquí, por este fotocall... ...y esperamos vernos por aquí el año que viene. Muchas gracias y sobre todo saludos a todos los espectadores... ...que son muchos del sur de Tenerife. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Estamos con José Antonio Pardella, es un grande del periodismo... ...tanto a nivel de la archipiélago como en España. Cuéntanos qué es para ti estar hoy galardonado a los premios Taburiente. Pues, como no podría ser de otra manera, una gran satisfacción. Tengo que decirte que estoy nervioso, como si fuera la primera vez que me pongo... ...delante de una cámara o de un micrófono... ...porque, como te digo, la emoción hoy es muy grande... ...y porque es al lado y junto a unos compañeros de gran prestigio de prácticamente todas las áreas de la sociedad... ...la cultura, la ciencia, la comunicación, etcétera, etcétera. Y sin duda va a ser una noche inolvidable, maravillosa. Entonces, está muy contento y deseando ver el espectáculo. Pues sí, deseando ver el espectáculo, cómo se desarrolla. He oído de que hay sorpresas, esperándolas. Lucas Fernández es un hombre que sabe organizar muy bien lo que es el mundo del espectáculo... ...y estoy seguro que va a ser una gran velada. Muchas gracias por atendernos. A ustedes. Estamos en esta gala de entrega de los premios Taburiente de la Fundación Diario de Avisos. Suponemos que es todo un honor venir a recibir el premio que se le da a la figura política y personal de Leopoldo López. Así es, mucho orgullo, mucha alegría también. ¿Qué siente cuando el pueblo canario reconoce la labor de su hijo en una gala de entrega de premios como esta? Bueno, imagínese, se nos llena el corazón de alegría y tristeza. Pues nada, no queremos que pase un mal rato. Disfrute de la gala. Muchas gracias por venir y por atender a Gigante Televisión. Gracias. Es un honor y todo un placer poder saludar a don Luis del Olmo hoy aquí en los premios Taburiente, en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias por haber venido y por habernos atendido a Gigante Televisión. Muchas gracias. Yo soy un hombre muy feliz en este momento porque en este teatro maravilloso yo escribí unas páginas gloriosas en protagonistas con los amigos de Tenerife. Me trae recuerdos fantásticos. Don Luis, para finalizar, no le queremos quitar más tiempo para que disfrute de la gala, pero ¿cómo se le queda a uno el cuerpo cuando recibe un premio como este, el premio Taburiente de la Fundación Diario de Avisos? Pues la cara se le queda como un crío que no sabe si le han dado un dulce maravilloso. Esta es la sensación que tengo en este momento. Como cuando me dieron hace muchos años el primer Ondas, pues este es el recuerdo que tengo en este momento. Muy bien, muchas gracias por habernos atendido y le dejamos para que pueda disfrutar de la gala ya. Nos encontramos con Iván, el componente del Grupo Musical Efecto Pasillo. ¿Qué es para ti estar hoy en unos premios como estos? Pues un honor, una alegría tremenda la verdad, porque además como ellos, como la Fundación está premiando el talento, el compromiso, el trabajo y la constancia, imagínate, es un tremendo orgullo estar hoy aquí. ¿Para ti y para el resto de componentes del grupo? Están ahí escondidos, están escondidos. ¿Dónde los tienes? Tráelos para que vengan con nosotros. El doctor Arturo Sosa, el maestro Moreno. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y el doctor Marleto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Chicos, ¿cómo están? ¿Están nerviosos por pertenecer hoy a los premios Taburientes? Un poquito. Siempre, aparte de ser un honor y un orgullo, no recibir este premio, pues siempre hay un poquito de nervios por recibirlo y por tenerse esta condecoración. Y por aquí, que te veo calladito, ¿qué es para ti? Estoy más contento que nervioso. La verdad que, bueno, esto es una inyección de moral, un poquito de gasolina para seguir ahí para adelante trabajando, así que contento. ¿Te sabes el guión de hoy? Un poquito, lo tengo un poquito estudiado, lo justito. Muchas gracias, chicos, por atendernos. Carmelo Rivero es un experimentado periodista en el archipiélago canario. Estamos, como ya saben, en la gala de entrega de los premios Taburientes de la Fundación Diario de Avisos. Carmelo, muchas gracias por atender a Gigante Televisión. Gracias a ustedes. Un día como hoy es algo importante, no solo para el periodismo en Canarias, sino para la sociedad de Canarias y de Tenerife en particular. Bien, es un acto social al que acude mucha gente sabiendo que es una fiesta donde se galardoran una serie de personalidades de la ciencia, las artes, la cultura, la economía, la empresa, tanto de Canarias como del conjunto del Estado. Son premios que van teniendo cada vez un mayor ámbito nacional. Y además hoy tenemos un elenco de premiados de primer orden, ¿no? Y efectivamente lo que tiene una vertiente de encuentro de mucha gente, ¿no? Que no se encuentran habitualmente y que, bueno, que tienen la oportunidad de verse, de estar en el Quimerá, que está hoy lleno, abarrotado. Y es un acto entrañable, ¿no? De gente muy significativa de esta sociedad, de gente también, de los ciudadanos que han vivido, en fin, la evolución de la isla en los últimos años. Y que cuando hay un encuentro de esto saben que estamos premiando a gente que ha empujado mucho en beneficio de todos. ¿Como la Asociación Española contra el Cáncer, por ejemplo? Sí, hay aquí, además, una experiencia muy bonita. Hoy, que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, que tiene una labor extraordinaria. Luego está también la Fundación César Manrique, que lleva el nombre de uno de los grandes mitos de Canarias, Defensa del Medio Ambiente, y que han mantenido su legado. Y luego ya personalidades, Luis del Olmo, Juan Cruz, Celso Alvelo, José Antonio Pardella, Olga Serpa, muchísima gente. El tapasillo, que acabamos de... Sí, además van a tener una oportunidad hoy de ofrecernos una sorpresa al final del acto. Estaban repasando el guionto de ahí. Sí, 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 sí. Muy bien, Carmelo, ya para finalizar y no quitarle más tiempo, pero entendemos en un día como hoy que la reflexión a hacer también es la de la importancia del periodismo plural en estos momentos en el archipiélago canario. Desde el diario de avisos se está haciendo una apuesta fuerte por esa pluralidad, ¿verdad? Esa es nuestra idea y nuestra ideología, ¿no? Defender las ideas y todas las ideologías y hacer una defensa firme de la libertad de expresión, de la pluralidad política, de las diferencias, encontrar las cosas que son distintas y sobre todo de la autenticidad, del rigor, procurar hacer un buen periodismo, que en definitiva esto que he dicho son todo pero grullada porque ¿qué otra cosa es el periodismo? Lo que pasa es que hay que, como tú dices, hay que insistir una vez más en que eso es lo que debemos todos hacer y ojalá que sigamos haciéndolo. Claro que sí, nosotros les animamos y estamos expectantes. Carmelo, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. La próxima, gracias. Llevan el nombre, además, de la caldera. La más cordial, bienvenida a esta gran... Gracias, gracias por los aplausos. Llevan el nombre, además, de la caldera. 수que, ¿levan el nombre, además, de la caldera. Muy bien, amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.